José Antonio Fernández Hurtado, segundo obispo de Tuxtepec, ha sido nombrado arzobispo de Durango. Sigue todos los detalles de la transmisión especial que TVBus trae para ti, de la toma de posesión del nuevo arzobispo en vivo desde Durango, este 21 de noviembre desde las 12.30 horas a través de TVBus, Canal 38 Tuxtepec, Canal 3 Valle Nacional, Canal 23 José Azueta y Loma Bonita, Canal 32 Playa Vicente y por www.tvbus.tv, patrocinado por el Honorable Ayuntamiento de Tuxtepec, Parroquia Catedral, Super de Bodega y Grande Bodega, Grupo Costa Verde, CNPR Cañera, Gas Mimendi, Estación de Servicio Tuxtepec, Ferretera 5 de Mayo, Familia Pérez Magaña, Legado Restaurante.